¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¿Vamos a decirles que te sonido? ¿Qué es la verdad? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¿Dónde está el día? ¿Dónde está el día? ¿Dónde está el día? No, solo aquí. ¡Feliz cumpleaños! ¿Dónde está el día? ¡Gracias! Amén. ¡Suscríbete al día! ¡Incrito! ¡Gracias! ¡Feliz cumpleaños! ¡ eleven! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¿Feliz cumpleaños que tu sumas? ¿No te deja del día? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. I love you. Work 5,000 pesos. Work 10,000 pesos. Thank you. I love you. I love you, Saturday. I love you. Sweet 16. Sweet 16. Huwag yung kalimutan Timbrox. Lagi natin itong shout out. Dahil sila po ay katuwang ng Kalingap at lahat na po ng mga vlogger sa Kalingap. Siyempre, kung wala si Kalingap Dan, wala tayo sa Danjoy. Kaya Kalingap Dan, salamat sa inyong special someone. Si Joy Itziwata. Salamat sa iyo. At salamat din, siyempre. Sa mga... Ay, para kayo mga mga mga. Para kanina. Ay, para kayo para po. Ati Jem, dito nga. Ati Jem. Para doon pala kay mga mga kanyan. Yoooooooooooo! Wow! Wow! Ipa! Ipailin na kay pangalan niyan. Ano ba ito? Ayan nga ba. Masanya rin pa. Para pala kay Mama pano yan. Para kay Jem, ayan. ¡Aquí! ¡Eto na! ¡Aquí! ¡Oh, no hay mic! ¡Lobot! 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 ¡Todo, mamá! ¡Thank you, I Love Saturday official page! ¡Thank you, Joy D. Water, Sixteen supporter, Alma, Tita Bin, Taylin, Ate Joe, Ate Cindy, Ate Sabich, Ate Verna, Ate Marieta, Chuck Flores, Bisosie, Ate Young, Thank you very much po. Ito rin po, may one foot, Pia Brooks, DJ Sixteen supporter. Salamat po. Salamat po. Pam, ayun. Ayun, galinga. Thank you. Thank you. Maraming salamat. Thank you po. Pili nasin. Ay! May papasalamatan pa si Kuya Brooks. Masahin mo Kuya Brooks. Kabila, kabila, kabila. Pili nasi, Jangan dapati, Jangan dapati. Ok. Salamat po. Pili nasi, Jangan dapati, Jangan dapati. Pili nasi, Pili nasi, ¡Gracias! 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 technologies ¡Gracias! Mem beat ¡Gracias! todos los Solo no? Salo que los bebés. Los bebés, bebés. ¿Quieres? ¿Puedes comer? ¿Puedes comer? ¿Quién? ¿Quieres? ¿Quién? 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 Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!